Amigos, mil disculpas por volver a subir el video, la verdad no queríamos hacerlo Pero al ver la injusticia que estaban cometiendo con nuestro audio, con nuestro video Que por ahí nos estaban reclamando derechos de autores Y el posible dinero que iba a monetizar nuestro video Pues se lo iban a dar a la persona que habíamos usado las pistas Así que nos vimos en la obligación de volver a subirlo Con las pistas que Youtube nos ofrece a los Youtubers Para poder utilizar en nuestros videos Así que sin más, aquí está el video, nuevamente Muy bien amigos, hoy día para el canal vamos a hacer algo que Debíamos haber hecho ya hace dos días, sino que por la situación del clima nos lo hicimos Aquí tengo una receta que pues me ayudó el veterinario Esta ocasión vamos a lavarle a la negrita, ¿no? A la perra que tenemos Y nos dio una lista de montes para curarle unas cenditas que tiene Nos dio matico, llantén, verbena, hielo mora, ajenjo Y otro poco de hierba que por la letra no le entiendo Ya saben que los médicos tienen esa letra media particular Así que si ustedes pueden ver ahí no van a entender un rábano Pero lo importante es que ya tenemos listo acá El agua que ya les enseño Y este es el... Un líquido que tengo que ponerle en herida Con este jabón que se llama jabón sulfuroso Así que bueno, vamos a acompañarme a ver cómo Pues curamos a la negrita Bien, en esta parte de aquí ya tiene un problemita de... Tiene unas... Unos como granitos, ¿no? Así que el veterinario me recomendó que esta parte le cortara un poco, ¿no? Porque... Para que le... Le pueda llegar hasta allá el agua Así que no sé... Vamos a ver si se deja hacer porque como... Recordarán que pues no es fácil... Hacerle a un perro de este tamaño a estas... Estos cortes, es como hasta que se... Creo que le duele un poco porque... A lo que pasa la tijera por aquí como que... Se hace así, ¿no? Entonces sí debe de olerle Son unas pequeñas... Unas pequeñas como chanditas, no más No son grandes Sí Él es Tom Cruise Ustedes ya lo conocen Hemos subido videos de... Él presentándole y todo Y la historia como pues... Lo traje de la costa Ahora está muy campante Quien no es fiel Quien no es fiel Ya se puede que... No es fiel Se rompe usted Creo que ya le dejamos eso un poco ahí... Es que esa parte es donde tenía... Ténganla ahí Y yo aquí tengo... Aquí tengo el agua... Esta agua de aquí ya es con los montes que... Que pues el veterinario... No sé si ha estado frío pero... Ay... El veterinario recomendó Así que bueno vamos... Aquí... Ahí se ponganla ahí porque... Quita que solo es agüita, eh... No está ni fría... Esta es como para ti menos, eh... Este es el jabón que es... Sulfuroso, ¿no? Sulfuroso, ¿no? Sulfuroso, chav... Este tengo que... Ponerle en esta parte... Y donde tiene esto pues... Esto todavía no... Tengo que jajajajajajajajajajajaja... El tico... Ja, jajajaja... A la patita... A ver... Ya, a ver... Miren esta parte de aquí, quiero enseñarles más de cerca Miren estas partecitas de aquí, como tiene, miren aquí, esto de aquí, estas como cositas amarillas Miren aquí, si ven, eso es lo que a ella le pica ahí Y como que les ha pasado también a los otros perritos y vamos a tener que hacer, revisarles a cada uno de ellos Esta parte de aquí, en la colita tiene aquí, aquí está la colita y ahí tiene esas chanditas Miren, luego de eso va a venir este, este combat azul se llama Esto sirve pues, es una solución tópica y antiséptica, desinfectante, cicatrizante Y un repelente de insectos para las masculinas No negra, no se lo han bajado O sea que Esto les va a hacer muy bien a sus mascotas si ustedes tienen pues Algún animalito con heridas El jabón sulfuroso y este antiséptico, se llama Convertazul Ahí se la va también Ay, yo la noté Mira Esta parte todavía no la vas a ver un poco más Mira ya, no se puede jugar No, no se va ya Está muy dura la negra Vamos a la dejar un rato Ahora si voy a lavarle ya la parte de la que es, donde tenía problemita De las, de esas, unas ritas El granito que tenía aquí Ya se va El chico, tiene una negra También la tomate Bien A lavarle Ya quedó en su totalidad pues Real y fin Vine a ver una toalla, no puedo Aquí vamos a descubrirla Ahí vamos a secarla Quiero esa parte secarla porque aquí es donde voy a aplicar Ahora voy a echarle esto a una parte afectada Bueno amigos las manos quedan así Esto vamos a ver como lo sacamos Ya ha quedado ya lavada con los montes Con el agua de montes que el médico recetó Con el jabón purpuroso Y también con el spray que ustedes vieron Que es de color azul morado Y bien mis queridos amigos Y como era de esperarse también pues aquí a mi otro perrito Que él se llama Pender También aquí la pasaba en esta parte Aquí tenía rosada, ahorita no se ve por la espuma Que está blanca Y también en la parte de acá del lomito Ya tenía el Así que también le estoy haciendo el mismo procedimiento Entonces igual con el jabón purpuroso Esto es el agüita de monte que está acá abajo Es lo que le estamos lavando también Aquí estoy esperando nada más que pasen 10 minutos Porque el jabón tiene que actuar en 10 minutos Al igual que el agua de monte Estamos esperando ese ratito nada más Para pues ya volver a enjuagarle Y también aplicarle el Ese líquido morado que ustedes vieron ahí Aunque le estoy lavando a él Aún tengo eso Porque eso no se instala en un chico Ya fácilmente Entonces bueno ya ha pasado con los 10 minutos Porque aquí también creo que ya voy a quitar Enjuagar esta parte También tenía pintado Y no sé por qué solo es la parte de acá atrás Y voy a descubrir por qué solo se va Porque solo se va a la parte más susceptible Donde los perros no pueden rascar Porque es aquí Y acá En el agua de monte El agua tiene que rascar Ahora Cuando te diga vende a la cuenta de 3 acudetes Te sacudes No, no 1, 2, 3 acudetes 1, 2, 3 acudetes Te acudas Te acudas El ricardito si se ve bien Y cuando ya lo vea Que no lo vayan Voy a secarle Para ponerle El spray moradito Esa parte de aquí No sé si le pueden ver rosadita Esto Aquí es que tengo que ponerle el spray Así que Voy a ver si me permite Quédate Quédate Iván Quédate Aquí vamos a ponerle sembradito Eso Y por acá Tenemos una línea En el cuellito Algo tenía aquí Aquí tiene algo rosadito Que es donde le pica también Vamos a echarle aquí Ya Y quedó así, ¿no? Queda como decorado El blanco con morado Un azul morado Tengo una perraña 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 Ole 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 Olita fría Miren que valiente Esta pelita Miren, miren Es para que entre confianza Con la olita fría Y ella Es Casey ¿Dónde se rasca la Casey? Entra aquí No Si apenitas diga Si apenitas Le va a empezar a dar Así que vamos a aplicar Antes de que esto sea muy tarde Así que Vamos a aplicarlo Pero no solo tiene la colita Que siempre se rascaba Son una especie como de No sé Pulguitas No se podría decir Porque son blancas Blancas Pero es algo Algo que les cae Aquí vamos a ver Diez minutos Ya me ha pasado Unos cuatro minutos Mientras les estaba practicando Pasaron unos seis minutos más Vamos a comenzar a enjuagarla Yo la parte de acá El frentecito ¿No? Para ganar un poco de tiempo Que nos toca un Otro Un cachorrito Voy a pasar unos diez minutitos Ya le voy a lavar Esa particita Aparte ya no se tenía Así tan afectado O sea Esa penita Que se tenía como que De cojito Nada más Pero no le vi Esas Esas especies De larvitas Blancas Así que Ella ya está lista Para La colita La colita Cosita La cosita Ella ya está listita Para secarse Muy bien Muy bien Sacudete Casey Sacudete No me hagan quedar mal Estamos grabando Sacudete A ver Calma Todos los perros Me han quedado mal Pero van a ver Que Ricardito 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 Es el único que Él es el único Que me hace caso Ya van a verlo En acción Esta perrita Pues se va a dar Algunas De la del moquillo Un día un perrito Le mordió Y le desguangó Esta partecita De la boquita Ella es operada También de aquí Y pues Está como si nada Otra vez Es como que De aguante Esta perrita Es como Macha Ella Se curó Del moquillo Una experiencia Que tuve un poco Fea Fue que cuando Estuve en la veterinaria Cuando le estaban Así cosiendo Este labio Que se le había Un perrito La había mordido Porque salió afuera Eso Sacuda A la año Es que cuando La llevaron Un perrito Con moquillo Y lo que La veterinaria Hizo Fue drástico Cogió una Una inyección Y lo durmió Eso me dio pena Y ahí les estaba Explicando Que como las personas No son un poco Responsables Que tenían que Haberlo vacunado Con anticipación Si van a adoptar Una mascota Tenían que ya Vacunarles Contra esas Contra esas Esos virus Que ellos les da El moquillo Así que lo durmieron Al perrito Y Que pena Que fue a mi delante Que En mi caso Fue diferente A mi me dijeron Que tenía que Ya saben mis hermanos Que yo quería Que se cure Pues tenía que ya Yo mismo Tratar de De animar Vamos a ponerle Un chisletito En la parte Que vimos Así como Que tenía Rojito Que era Era Aquí No Aquí Le aplico Una nomás Ese es el sello De la curada Así que ya Ahora si Mi amor Vaya Ahora si Busquenme A Ricardito Y Ahora si Nos toca el turno De Ricardito Me dice Que él no tiene Esta Estos granitos Así que Vamos a corroborar Vamos a revisar Aquí Que es muy Lanudo Pero No Está muy Blanquito No tiene Nada Así que Tenduraste Del sello Morado A propósito Si ustedes Quieren saber Más de la vida De Ricardito Él tiene Un Instagram Y lo encuentran Como Ricardito Meneses Así que Así no me aburran Así Y ahí ven La fotito De él Y ya Pues ahí Hay fotos Videos Que tiene Así que Si quieren Visitarle Ahí les hago El Les hago La invitación Aquí va la primera Muestra Que le voy a decir Sacudete Buenito Vean Es educadito Sacudete otra vez Y de paso Me va bañando Listo Mi Ricardito Él es Pues mi Educadito Y él hace caso Él es muy obediente Así que Es un perrito Muy 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 Obediente Ahora solo vamos A checarte papi Ya Y así Es como terminamos Este video Dedicado a las macotas Para curarlas Y bañarlas Amigos míos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!